Bienvenidos nuevamente a Mobica Plus, el día de hoy me voy a doxear en directo Vamos a jugar un juego llamado... ¡Quinito Pet! Esta criatura es capaz de saber toda nuestra información De hackear nuestro computador y de hacer cosas extrañas dentro de mis documentos A darle Pero antes de empezar, recuerda que si te dejas tu me gustita, tal vez pueda apagar el activar Windows Ojo, están viendo esto Ok ¿Activamos? ¡Ostras! Ok, hay un computador antiguo ¿Troyano? ¿Cómo que troyano? No sé qué es este sistema operativo Ok, ok, usuario, contraseña Bobicraft Vale, parece que el bro sí tiene el Windows activado Ok, dice... Bienvenido de nuevo, este juego contiene... Bueno, cosas Vamos a aceptar los términos y condiciones Bien, aquí tenemos mi escritorio bonito y sencillo ¡Oh! Tenemos una nueva nota Bienvenido a tu computadora Doble clic ¿Dónde hago doble clic? ¡Ah, vale! ¡Miren! ¡Oh! 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 ¡Bro! ¡Sabe mis mensajes! ¡Narian Evans! ¡Jodille! ¡Oh! ¡Está mal! A ver, vamos a ir al internet ¡Bienvenido al internet! ¡Gracias! Esto es Internet Explorer, ¿a que sí? Busca algo Vamos a buscar Bobicraft ¿Qué sabe este internet sobre mí? 325 imágenes de Bobicraft Sin copyright La wiki de Bobicraft Y aquí hay error Vale, vamos a entrar a la Wikipedia de Bobicraft Es en uno de los mayores temas Ok, bien ¿Error? ¿Cómo que ha habido un error? ¡Ey! Ok, vamos a... ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Me han hackeado! ¡Oh! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pantalla verde! ¡Oh! ¡Thank you for choosing Kinito Pet! ¿Cómo? Presiona el botón Download Pero no quiero descargarte, Kinito Pet Me pide que lo descargue, ¿eh? Bueno, vamos a descargarlo Ya se instaló Kinito.exe Vamos a abrirlo ¿Lo está buscando? ¡Ay, ay, ay! Está temblando la pantalla ¡Está temblando mi pantalla, bros! ¡Está temblando! ¡Hay un huevo! ¡Me creció un huevo! ¡Ay! ¡Está adorable! ¡Está durmiendo! Lo despertamos ¡Despertado! ¡Hola! De nada por despertarte Dice Yo soy Kinito Ahora, ¿cómo sabes mi nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Bobby Mini Mini ¿De verdad eres Bobby Mini? Sí, por supuesto que soy Bobby Mini Mini ¡Oh! ¡Mira cómo se va Kinito! ¡Adiós, Kinito! Ok, va a empezar con unas preguntas ¿Tu color favorito? Pues es el verde Porque el verde Bobby Craft me gusta mucho Si tuviera un superpoder ¿Cuál sería? Amigos, ¿ustedes qué creen que sería mi superpoder? Clonarse La superpaja Superpajaman ¡Wow! ¡Eso suena super! ¿Cuál es mi palabra favorita? El bloque de paja Eh, dice Oh, ¿qué? Se quedó flipando Sí, dime más acerca tuyo, Kinito Soy Kirito Y seré tu super compañero de computación Podrá hacer muchas cosas como jugar juegos Ok, dice que vamos a ser amigos durante mucho tiempo Hay muchas cosas que podemos hacer juntos Sí, me gustaría algo más emocionante A ver, a ver ¡Ay, ay, ay! ¡Se fue mi otra pantalla! Bienvenido a la inter... ¡Ay, ay, ay! ¡Kirito, Kirito! ¿Me vas a presentar qué? ¡Wow! Los compañeros de Kinito y el mundo Ok, vamos a empezar un nuevo mundo de Kinito Este es el mundo web Un lugar increíble donde podemos jugar muchos juegos Puedo explorar este gran mundo ¡Oh, ahí estoy! ¡Oh, ahora puedo caminar, Kinito! ¡Gracias! Necesita ayuda para arreglar su casa Sí, podemos ayudarlo Haz clic en la casa abandonada Ok, vamos a reparar su casa ¡Hola! Mi casa no está en las mejores condiciones Ok, vamos a darle una buena barridita, ¿no? Todo el polvo Vamos aquí a limpiar todo esto Quitamos las telarañas Taca, 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 taca Perfecto ¡Ah, ah, ah! ¿Qué pasó ahí en esa casa? ¿Eso era un Enderman? Ah, vale, aquí, aquí, aquí Ok, quitamos todo esto Quitamos todo esto Agarramos un poco más de agua ¡Listo! ¡Wow! Increíble Se ve como nuevo Quiere que pinte las paredes ¿De qué color? Lo ponemos con Bobovi Color Bobovi Muy bien Y vamos a ponerle aquí Un bloque de paja también Vamos a hacer aquí un ajolote ¿Qué les parece mi ajolote, bros? Yo creo que hice una buena obra de arte, ¿eh? ¡Ah! Oye, Kirito Creo que tu paja Se está petando, ¿eh? Creo que no tengo muy buena memoria RAM Ok, vamos aquí a decorar Yo creo que podemos poner a Un sillóncito al lado del ajolote Un relojcito para despertar Oye, quedó bastante lindo, ¿eh? Ahí lo tenemos ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, negro? ¡Oh! 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 ¡Es una bolsa! ¡Es una bolsa con... Ostras, ostras, ostras Yo no estoy moviendo el mouse ¡Mira, mira! ¡No estoy moviendo el mouse! ¡No estoy moviendo el mouse! ¡Eh! ¡Es una bolsa con un humano dentro! ¡Amigos! ¡Referencia a nuestro barrio! Si es que... A ver, saqué la basura Y me encontré eso en la calle Acabo de hacer clic ¡Ay! La chucha Se parece al pez de Nemo Bueno, pues vamos a seguir Al siguiente compañero Amigos Ese humano estuvo extraño, ¿eh? ¿A qué te dedicas, Quinito? Vamos a ir a la amiga medusa Ok, vamos a la casa morada Veo que todos sus amigos son como peces, ¿no? El Quinito es un ajolote Este es una medusa Factory Frenzy Necesitamos arreglar los juguetes de la medusa Hola, soy Bobby Graf Hola, soy Bobby Una vagoneta Nos hacemos una vagoneta Le ponemos otra ruedita ¿Qué te pareció? Esto, 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 ¿qué? Oye, medusa Esto es un corazón Medusa Medusa ¿Eso era un corazón? Ay, la... Ostras Estoy viendo uno Oye, oye, medusa Medusa ¿Qué estás haciendo en mi PC, medusa? Medusa, no veo nada en la pantalla ¡Medusa! Ok, ahí estaba tu manita, medusa Vale, listo, ya está Hacemos al golem de cobre Le ponemos la mano a la... Oye, oye, quinito Pero despiértate, bro Porque te estás durmiendo Pero si tenemos... Siguiente, ok ¿Qué me pondrá ahora a ser el buen quinito? Ok, vamos a ir al árbol A la casa del árbol Para una aventura divertida Vamos a ver Yo tuve una casita del árbol Más o menos en mi casa, ¿eh? Más o menos porque no en un árbol Pero no en una pared Ahí tenía una casita ¿Cómo que tengo que ocultarme? No ¿Ah? ¿Eh? ¿Es hora de dormir? No quiero ir mañana a la escuela, bro ¡Dios! Me recuerda cuando me levantaba a la escuela A las siete de la mañana No quiero volver a la escuela ¿Alguien te está acechando? Pues yo no veo a nadie Amigos, ¿qué está pasando? ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Ostras! ¡Es mi escritorio! Volvimos a mi escritorio Eh... Estoy en un túnel Ok, estamos en un túnel Ok, estamos en Astrial Chambers ¡Oh! ¡Ese era Sam! Creo que ese era Sam Amigos, estamos en Astrial Chambers ¡Oh! ¡La chucho! ¿Eh? ¿Se cerró? ¿Kirito te crasheaste de verdad? ¿Kirito? ¿Qué está pasando, Kirito? Ok, pues parece que Kirito me ha crasheado el PC Oye, Kirito Este, he regresado Nuevo mensaje de Kirito Hola de nuevo ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Se cortó! ¡Él sabe que se cortó! ¿Qué hacemos ahora, Kirito? Me vas a hacer preguntas Para adaptarse mejor a mí Ok, Kirito Ok ¿Está todo bien? ¡Uy! Sí, la verdad que estoy teniendo un buen día Me la estoy pasando muy bien, Kirito Me la estoy pasando raro contigo Estoy disfrutando de usarte La verdad es que no me caes bien ¡Se puso triste! ¡Ahí, ahí la chucha! ¡Ahí la chucha! Dice que se adaptará para adaptarse mejor a mí ¿Quién es mi mejor amigo? Mi mejor amigo es Steve ¡Ah! ¿Mi mejor amigo eras tú, verdad? ¿Quién es tu mejor amigo? Eh, Kirito ¿Eres tú? Dice que yo soy tu mejor amigo ¡Se enojó! ¡Se puso celoso! Hemos completado la sección Ok, vamos a dibujar Ok, un dibujo que represente la felicidad Pues vamos a hacer aquí un ajolote Mira, mira, Kirito Te estoy haciendo a ti, pero en Minecraft Esto representa la felicidad Me alegra que te haya gustado, Kirito Dice que le gustó mucho Para la siguiente Que represente tristeza Ok, vamos a ver Eh, algo que representa Eh, la tristeza Es un lago de lava Con un diamante Eh, cayéndose Eso representa La tristeza absoluta, eh, Kirito Terminé Sí, representé muy bien La tristeza, Kirito Una pintura de mi mejor amigo Ok, la pintura de mi mejor amigo Eh, pues era Steve Entonces Muy bien Me está saliendo muy bien aquí el Steve, eh Un creeper aquí al lado Porque los creepers también son bonitos Y amigo, te voy a hacer a Commandew Commandew borracho ¿Qué te ha parecido, eh, Kirito? ¿Cómo que no se parece a ti? Amigo, eres muy celoso, eh, Kirito Que me represente a mí Vamos a qué hacer a Bobicraft Pues mira, mi personaje de Minecraft Me representa mucho a mí Porque Me gusta mucho grabar Estoy así como retrasado Lo voy a hacer con Mewing Bye, bye Amigos Listo Este me representa a mí ¿Qué? ¿Pintar la persona que está atrás de mí? ¿Pintar la persona que está atrás de mí? ¿Pintar la persona que está atrás de mí? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Mi paint! ¡Mi paint! ¿Estás? Pero no estoy tocando nada ¿Estás? ¡Pero no leo lo que estás escribiendo! ¡Que no tienes espacio retrasado! Amigo, Kirito ¿Estás un poco retrasado? Me quitó el paint Ay, la puerta ¡Kirito! ¡Que no supiste abrir el paint! ¡Eres un noob! ¿Quieres imaginar un... Hacer un mundo imaginario? ¿Dónde vivirías? En una mansión En una casa de Minecraft En una casa de tierra Pues mira Eh... Ajolotín Me gustan mucho las planicies Porque hay árboles Y hay comida cerca Y me pueden matar unos cerdos ahí Me gusta la planicie Te encuentras un rago de lava Te puedes ir al nether ¡Oh! ¡Mascota! Obviamente un gatito Me gusta en honor a Luquitas ¿Cómo llamaría mi mascota? Luquitas Es un gran nombre para una mascota Lo sé Mi momento favorito del año Obviamente la Minecraft Live En octubre Me gusta el otoño Porque en otoño es la Minecraft Live Terminó esta sección ¿Quieres hacerme tus propias preguntas personales? ¿Puedo ver tu cara? Pues hombre Mira, te voy a hacer el mewing Sí, te puse sí ¡Ay! ¡Retrasado! ¡Que no te sirve ahí la cámara, bro! ¡Ay, ay, ay! ¡La chucha! Bueno, no Sí me movió la cámara Sí me movió Me hizo zoom Me hizo zoom en la cámara, ¿eh? ¿Estás solo? La verdad es que sí estoy solo ¿Estamos jugando un juego? Sí, esto es un juego, claro ¿Crees en una vid... Que hay algo en la vid... Después de la vida? La verdad es que no Porque creo que todos cuando morimos Nos vamos al... Al end, ¿sabes? Eh... No, no creo Yo creo que a partir del end No respawneamos Yo creo que no respawneamos en esta vida Amigos, estamos en una vida hardcore ¿Cuál es mi miedo más grande? Eh... Quedarme... Calvo Calvo ¡Oh! ¡Oh! ¡El antivirus! Pues nos desactivamos El antivirus Para que vean que yo estoy bien hardcore ¿I am aware of your surroundings? Eh... Estoy... Consciente de mis alrededores Sí Tengo una... Un espejo atrás ¡Tío, sí tengo un espejo atrás! Tengo un... Ven eso Eso que se recarga Eso de ahí es un espejo, bros ¡Ostras! Sí tengo un maldito espejo, bros ¿Cómo que voy a mirarlo? Reconozco la... A ver, a ver Voy, voy Voy, 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 voy Vale Vale, ya fui al espejo Y sí me reconozco Soy yo Sí Ahí la chucha Ahí la chucha ¡Oh! ¿Cómo que yo mataría? ¡Ay! ¡Kalox 111! ¡No! ¡Val!